De acuerdo a las investigaciones que usted ha hecho con este tema, ¿cuáles son las principales causas que generan estrés? Un área muy importante es el trabajo, la profesión. Así que la presión que uno tiene en sus tareas diarias, especialmente hoy en día, donde nuestros trabajos tienen que estar a tiempo, donde tenemos muchos plazos que cumplir y también donde distintas personas piden a uno distintas cosas. Pero, por supuesto, también existen otros tipos de estrés con los estudiantes, por ejemplo, para hacer sus exámenes. O los padres, especialmente las mamás que tienen hijos y también tienen trabajo en el exterior y también el trabajo que hacen dentro de la familia, eso pone mucha presión en las personas. ¿Cuáles son las propiedades de un plano específico que son las capaces de controlar el estrés? Tiene la propiedad de influenciar en el cerebro ciertas estructuras que son importantes en la mediación del estrés. Así que ciertas áreas en el cerebro, por ejemplo, estimulan el cortisol en el cuerpo. Y si esto se mantiene muy alto por un periodo largo de tiempo, podría contribuir a los trastornos que ya mencioné. Y eso es inhibido por Bitango. Con respecto a este medicamento, ¿cuáles personas lo pueden consumir? Así que virtualmente todas las personas que ya han llegado a un estado agudo de alto estrés, o si las personas ya están en esta fase crónica, también con agotamiento. En cuanto a lo que muestran los datos, es un medicamento muy seguro y bien tolerado. Por lo tanto, se podría recetar a pacientes con condiciones graves junto con otros medicamentos. Gracias.